Como yo he sido anda Diego y a mi ninguno me aterra Cuando saco mi machete se pone a temblar la tierra Ayer peleé con el diablo que dice, dice que es muy bravo Le pegué una machetera que yo me quedé asombrado Me tiré el carril pa' atrás y el pocho me lo canché Y del primer machetazo la cola se la boté Continuamos la pelea y antes que la gente viera Con la puta del machete le pintí una calavera El que no quiera creer ni me quiera para colar Que se acerque para acá que yo le puesto la cola El que no quiera creer ni me quiera para colar Que se acerque para acá que yo le muestro la cola Por la puta, claro Por mi porque el pelea al pinto negrito ya Cuasquene, cuasquene Salga para la segunda parrada negrito Ahí le voy Una barrida Cuando el diablo se ve herido se posa en forma de araña Se me vino como un tiro y casi, casi me agarra El tan se pasa el machete a la otra mano izquierda Y de un fuerte machetazo le bote la primer pierna Digo, no sin corre vuelo, sin negrito ave maría Y antes que se diera cuenta lo volvió una porquería Tres mil quinientas cortadas le contaron al final Yo le espero que decía todavía no he terminado El que no quiera creer ni me quiera para colar Que se acerque para acá que yo le puesto la cola El que no quiera creer ni me quiera para colar Que se acerque para acá que yo le puesto la cola Cuando el diablo se ve herido se puso en forma de araña Se me vino como un tiro y casi, casi me agarra Entonces pasa el machete a la otra mano izquierda Y de un fuerte machetazo le bote la primer pierna Digo, no sin corre vuelo, sin negrito ave maría Y antes que se diera cuenta lo volvió una porquería Tres mil quinientas cortadas le contaron al final Yo le espero que decía todavía no he terminado El que no quiera creer ni me quiera para colar Que se acerque para acá que yo le muestro la cola El que no quiera creer ni me quiera para colar Que se acerque para acá que yo le muestro la cola Que se acerque para acá que yo le muestro la cola